Realmente vengo de Mendoza a la conformación o seguir conformando este espacio político que se llama Peronismo para la Victoria, con este ingrediente nuevo que ha puesto nuestra expresidenta, nuestra conductora Cristina, que es de conformar junto a todos los argentinos que quieran vivir mejor, vivir mejor, este frente ciudadano. Realmente yo me voy sorprendido por la calidad, la cantidad y sobre todo la profundidad de los pensamientos de todos los asistentes que realmente han mostrado una riqueza intelectual y sobre todo una vocación de servicio para mejorar el sur de la provincia, para mejorar la provincia y para poder recuperar el país para el pueblo. Porque hoy día lo que se está viviendo es un gobierno para unos pocos, un gobierno para ricos y donde está el pueblo argentino afuera de este gobierno. Así que realmente, más que contento y la verdad que los felicito. Me han sorprendido San Rafael, me han sorprendido Alvear, me han sorprendido Malargue por la calidad de los dirigentes que tienen. Muy bien. Realmente me pareció muy positivo que nos podamos juntar, los que tenemos visiones similares. Creo que la gran convocante es Cristina, que volvió a reaparecer y nos pone la brújula nuevamente el rumbo. Y bueno, me parece que salimos todos bastante motivados y con las ideas bastante claras de hacia dónde hay que caminar con todo esto. Bueno, vamos entusiasmados a ver al resto de los compañeros que no pudieron estar para contarles qué es lo que pasó y para empezar ya a planificar acciones. Trabajamos en una agrupación que se llama Espacio Nacional Popular y Democrático Mendocino. Y también hemos estado trabajando fuertemente a través de un centro de estudio que armamos con los compañeros ya para armar el plan de gobierno cuando fui precandidato a intendente. Estamos aportando. También le estamos dando bastante importancia a una columna de opinión económica y de producción y desarrollo local que tenemos en una radio local en Alvear, desde la cual estamos tratando de explicar sobre política económica. Es decir, que la gente más o menos sepa, digamos, sin tomar una... En radio FM Pehuenche 98.9 de General Alvear, tenemos esta columna todos los martes a las 11 de la mañana. Sale también por la página de la radio, pehuenchedigital.com. Y bueno, digamos, también estamos adheridos al centro de estudio del compañero Lecher a nivel nacional, el centro CEPA, Centro de Economía Política Argentina, el compañero Hernán Lecher y la compañera Julia Estrada, que los habrán visto en los medios nacionales que están siempre opinando de política económica. Y bueno, tratamos desde ahí de aportar a esto que decíamos de tratar de acompañar al empresario, al pequeño productor, al empresario PyME, en esta coyuntura en la cual por ahí todavía no termina de entender por qué le está yendo mal, tratar de explicarle que es la economía estúpida, como decía el amigo Bill Clinton.